Bien, continuando, dijimos en el vídeo anterior que íbamos a analizar los convenios colectivos extraestatutarios. El convenio colectivo extraestatutario, primero, insisto en lo que he mencionado ya varias veces. El convenio colectivo extraestatutario tiene fundamento constitucional. ¿Por qué? Pues porque la negociación colectiva es parte del contenido social del derecho a la libertad sindical. Por tanto, no se puede privar a un sindicato de negociar colectivamente. Cosa distinta es que, como hemos visto, el estatuto establezca unas modalidades de negociación si se cumplen unos requisitos en función de lo que se establece en el título 3 del estatuto. Teniendo esto en cuenta, tenemos que considerar lo siguiente. Como se puede ver en la diapo, tenemos claro que los convenios colectivos extraestatutarios se pueden dar, se pueden negociar de modo extraestatutario por una voluntad originaria de las partes. Es decir, porque las partes saben que no tienen los requisitos para negociar un convenio estatutario, pero a pesar de todo quieren negociar y se sientan a negociar un convenio colectivo extraestatutario. O igualmente, puede que tengan los requisitos, pero prefieren, por razones que después, cuando hable de la eficacia mínimamente voy a mencionar, prefieren realizar o prefieren negociar un convenio colectivo extraestatutario. Es decir, bien porque no tengan la legitimación o bien porque teniéndola optan de manera originaria por negociar extraestatutariamente. La otra opción es que el convenio se convierta de un modo derivado o sobrevenido en un convenio extraestatutario. ¿Por qué? Pues porque durante la negociación fallan los requisitos y las reglas que lo convierten en un convenio estatutario. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que un sindicato legitimado se retire, por ejemplo, y entonces no se obtenga la representatividad necesaria para suscribir un convenio estatutario. O puede ocurrir que después, a la hora de las votaciones, se pierdan las mayorías por cualquier otro motivo. Por tanto, al no cumplir con esos requisitos, se convierte lo que se intentaba negociar extraestatutariamente en un convenio extraestatutario. Bien, insisto, estos convenios son perfectamente constitucionales. Primero, por aplicación directa del 37 de la Constitución y segundo, como he dicho, porque forman parte del derecho fundamental a la libertad sindical. Es decir, que como queda claro, el ET lo que viene a hacer, el Estatuto de los Trabajadores lo que viene a hacer es plantear un modo de negociar con unos efectos determinados. Mientras que ese modo de negociar puede ser perfectamente prescindible en los supuestos en los que hemos dicho anteriormente. Una cuestión que sí que no es válida, y eso se verá después, se verá posteriormente, es que a la hora de negociar, cuando se quiere negociar un convenio, si tú prescindes de los que tienen la legitimación para negociar, otra cosa es que quieras negociar extraestatutariamente, pero si tú prescindes de los que tienen legitimación para negociar ese convenio, no es posible suscribirlo. Es decir, solo va a ser posible suscribir un convenio cuando se quiere hacer estatutariamente convocando a todas las partes, porque si no, entonces lo vas a convertir en un convenio extraestatutario aunque no tengas voluntad de hacerlo. Bien, ¿qué son o cuáles son las cuestiones relevantes con independencia de la profundidad que se le puedan dar más adelante en su relación con el contenido de los estatutarios que merece la pena destacar en estos momentos? En primer lugar, voy a referirme a la relación entre los convenios extraestatutarios y los contratos de trabajo. Bien, los pactos individuales deberán respetar lo establecido en el convenio colectivo extraestatutario, de modo tal que los pactos individuales no pueden vulnerar, siempre y cuando esos contratos se vean afectados por la eficacia del convenio, no podrán afectar a lo pactado en el convenio. En segundo lugar, la duración. La duración es exclusivamente la que las partes acuerden. Hay que tener muy en cuenta una cosa. Una vez finalizado el convenio colectivo extraestatutario, las condiciones pactadas desaparecen. No se mantienen ningún tipo de condición más beneficiosa en este sentido y, por tanto, cuando desaparece el convenio colectivo extraestatutario, desaparecen las condiciones pactadas. En tercer lugar, cuando un convenio extraestatutario se firma durante la vigencia de uno estatutario, el convenio extraestatutario, por lo que veremos después, solo puede mejorar lo que establece el estatutario o regular aquellas materias que el estatutario no regula. Por tanto, tiene una relación de subordinación, por decirlo de algún modo, respecto al convenio colectivo estatutario. Estos son tres primeros temas o tres primeras ideas que conviene tener en cuenta. Posteriormente, vamos a analizar los aspectos que tienen que ver con el contenido, la eficacia y con la regulación del convenio colectivo extraestatutario.